bueno pues bienvenidos a otro vídeo con pijama otra vez es que todo está pasando la misma semana por eso no tiene mucha edición. Basivamente este es el vídeo de Hongkomin, Hongkomin el baile, el baile en sí y voy a empezar diciendo que no he grabado esto pero me he hecho las uñas, quería grabar pero la mujer tenía prisa no me voy a poner ahora, espero que os guste pues este es el día de Hongkomin, tengo todas las cosas preparadas atrás y voy a casa de Alejandra a prepararme pues esto es el después del maquillaje y este es mi vestido, lo llevo con estos pendientes, la gargantilla y el anillo y bueno cosas y este es mi maquillaje, más o menos, ¡Alejandra! enseña tu vestido eso no te vemos el culo, que lo sepas, ¡Alejandra! guapa pues ya estamos listas y nos vamos a ir a casa de Lili a hacernos fotos ¡yeah! Alejandra, beautiful estamos aquí haciendo fotos Ashley, smile for the vlog ¡Hola vlog! ¡Estoy bastante cool! ¡Hola! 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 I like the completely opposite of all you're the casual one today yeah, that's the case I'm like... pues ahora vamos a ir a cenar Ashley, do you remember what the ending score was? 21-34 ayer perdimos el partido de fútbol, fue muy triste no, wasn't that bad hey, don't leave me alone ya estamos en el restaurante a que sí, Alejandra guapa yeah, yeah 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 hola chicas I'm filming for the vlog, Lili so, say hi hi bye pues ahora vamos a cenar no sé qué voy a cenar ahora grabaré y luego ya vamos al baile y aquí tenemos el postre ay, qué rico, son smores como el otro día hey, don't film me qué feliz es Alejandra bueno, pues al final nos ha sobrado tiempo porque hemos cambiado al restaurante y hemos venido al centro comercial y luego nos vamos a casa de Alejandra a ver una peli no, no, no 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 yeah wow vamos a dejar esto está muy lejos o no 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 oh my god no 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 pues ahora vamos a casa de Alejandra a ver una peli hey girls hi 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 uy no, él viene qué hi qué ya hemos llegado a casa de Alejandra estamos aquí y está todo decorado de Halloween como un mes antes esto es genial hey say hi to the vlog hola Pat son los padres de Alejandra y ahí está Alejandra y prima es su hermana de acogida no, de acogida no de intercambio y es de Japón que ya os lo conté el otro día pero bueno ¿estamos listos para entrar? sí sí ¿estamos listos? sí ¿estás listo? sí wow ¿qué es eso? ¡Hola! 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 ¡Alejandra! ¿qué pasó? ¡Hola! 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 me lo he pasado muy bien.